¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te di mi palabra... ...de que volvería. ¿Qué va a pasar? Agárrate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Game! Somos de mundos distintos. Estarían separados por algún motivo. Si no hacemos nada... ...van a destruirnos. Pregúntate... ¿Qué piensas sacrificar... ...por aquello en lo que crees? ¡No! Debes de estar muy desesperado... ...para pedirme ayuda. Te advierto de que si me traicionas... ...te mataré. Cuando empezamos. Trabajo. ¡No! Cplug de muer... Trabajo. ...